muy buenas chicos soy flobos y con este sonido de fondo de pájaros comenzamos el nuevo capítulo hoy atravesamos esta parte y creo que llegaremos a zaragoza no así que vamos primero a recordar los podemos que tenemos que son en primer lugar tenemos antonio hábito de vida a nivel 37 que evolucionó tenemos a hanzar nivel 37 al amper nivel 38 a luis alejandro a nivel 36 artural 36 y hacerán a nivel 30 lo que no voy a hacer es darle repartir que no sé quién lo tiene no he fijado porque no aprendió el amper poder pasar no sé bueno venga objeto que quitamos el repartir a este porque tuvimos una pelea y contra sucia bastante bastante gorda y le vamos a dar el repartir a quien a quien se lo vamos a dar a luis alejandro arzo vamos a dárselo a arz no vamos a dar a serán objeto dar porque no tiene pinta de que podamos conseguir otro pokémon ya que la cagamos al intentar capturar al que podríamos hacerlo antes vamos por arriba si encontramos nueva ruta de puta madre no lo crea zaragoza no directamente estamos en zaragoza hoy qué guapo pido es a esta señora que queremos a explorar un poco no puede llegar así coño por aquí dice que viene de arroz 7 jodo ahí tengo un sobrinillo vale aquí la zaragoza de la catedral pues esto es el pilar la catedral dedicada a la gran luvia no puede visitar la ciudad y no pasarte por 6 y por aquí deberíamos de ir a curar antes de nada si si vamos a curar y después ya lo vemos todo vamos a curar aquí está entramos curamos y exploramos un poquito la zona porque puede ser que haya un entrenador hijo de puta y nos joda vivos vale estamos cumplida vuelve cuando lo necesites ok vale empezamos por el pilar a ver que hay este vez este año el río euro está crecido seguro que viene lo de murcia a quitarlo del agua claro y esto no hombre de negro muy sospechoso del por las cercanías a donde conozco lo último que necesitamos que iberia son más bandas criminales hombres de negro no sé a ver el gran luvia se esconde en algún lugar del mediterráneo pero donde a ver este señor que dice nosotros regresamos a luvia desde chiquetetes vale me cago en tus muertos pisoteado luego profesional con el luvia sí 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 creo que los dioses es como diré con ella ya creo que ese ese yo sé sí creo que este hombre de aquí arriba es algo importante porque ese sombrero no lo he visto en de una skin de los que llevamos bunduri bunduri ostia pensaba que era un escenario resulta que es una basílica todo está haciendo viejo oye no te pensé en un combate para comprobar si eres un rockero de verdad ostias pues venga vamos allá será otro cantante de esto con copyright de canción como como el de valencia seguramente que quedaron entre dos tierras sí otro vídeo que no se cobra bueno en verdad no cobro ningún tipo de igual cro cro vale 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 hay mierda e intimidación baja el ataque me da igual vamos con doble rayo no sé si el polvo plata ostias triturar me ha quitado bastante la defensa disminuye es una mierda allá doble rayo se lo carga vamos allá uno de dos ochocientos wiggily pa se vamos a cambiar a vamos con arzú no creo que tengamos problemas no parece un señor bastante y si aprobada a ver a ver a ver lo que te quita Joder Galantoña Bueno, ese tipo de veneno Nada, nada, nada Señor Acróbata Bozarrón La verdad es que está Hostias La verdad es que está chula la canción Vamos a cambiar A Hansard Ni tan mal la canción, eh Venga, venga, venga Bozarrón A Hansard No le tiene por qué quitar mucho Nada No le quita nada Y, o sea, el doble patada No, porque es tipo Ada, ¿verdad? Es normal Ada Bueno, no, no Tenía que haberle hecho La puya nociva Y me lo quitaba ya del medio Galantoña Nada, nada Tenía que haber tirado Una puya nociva Es el mejor ataque que tengo Ahora mismo De todos los Pokémon que tengo Con el staff y todo Puya nociva Estamos a mitad de vida O sea que vamos a cambiar No sé cuántos Pokémon le quedan Eh, subió a nivel 31 Bufalán Eh, me gustaba ese ¿Bufalán es tipo tierra? Creo que sí Auton Lamper De todas formas El Bufalán es físico, ¿no? Pero no sé si es tipo tierra O tipo normal No estoy seguro Bueno, venga Quiga drenado Eh, solo quiga drenado ¿Qué pasa? Herbívoro Hostias Hostias Con eso no contaba, eh Desarme Tendrá algún objeto Que me joda Ariete A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver No, 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 no Siguiente, tío Vamos a ver Vamos a ver Pero vamos a ver, eh, puedo usar a Antonio, puedo usar a Luis Alejandro. Vamos a tirar a Antonio, que está un poquito más castigado, y después ya a Luis Alejandro. Persecución, tío, ¿en serio? Vete a la mierda ya, hombre, vete a la mierda. Pero bueno. Qué hijo de puta. Surf. Qué hijo de puta persecución, tío. Que tío, me ha matado a Lamper, tío. Vete a la mierda, hombre, vete a la mierda. Y si me matará también, crítico. Que me ha matado a Lamper. ¿Cómo? 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 Venga, ya, venga, ya, venga, ya, venga, ya. No te quedará más, ¿no? Bumburi. Genial, eh. Yo también te quiero, hijo de puta. ¿Tienes pinta de ser una vieja escuela? Gafas de sol. He perdido un puto Pokémon por unas putas gafas de sol de mierda. ¿En serio? He perdido un puto Pokémon por unas putas gafas de sol. Vamos a curarnos. Como eso, revivo a Lamper, ¿eh? Como... Como las cenizas no me den a nadie revivo a Lamper porque me gustaba ese Pokémon. Me gustaba bastante. Me cago en mi puta vida. No había otro para cargarse, ¿no? Tenía que ser Lamper. Vamos a ver. Vamos a ver Pokémon. Cargo los muertos. Joder, 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 joder. Es que tampoco sé a qué nivel en qué... Joder, tío. Me quería revivir a Mr. Seti, tío. Pues... Para tener un fuego y no. Venga. A ver, tenemos dos opciones. Pinta-dince. Franco-tirador. Vamos con este. Porque el otro es más... Me cae un ataque tipo eléctrico y muero de una. Vale, ahora sí tenemos un problema, ¿eh? Ahora, ¿quién tenía el repartir? ¿Tú tenías el repartir o quién lo tenía? Restos... Parecerán tener el repartir, ¿no? Pues lo vamos a bajar. Yo me cago en todo, tío. Yo me cago en todo. A mí, Pokémon... Si, te voy a juntar. Sí. Joder, joder, joder. La granada de fino tiene que comer... Sí, lo que tú quieras, señora. Me han partido, tío. Me han partido, señora. Vale, seguimos explorando. Pero, pero... ¿Te crees qué es esto, tío? Qué asco de juego, de mierda. Joder. Todos los de ese Pokémon tienen su poder, pero ninguno tanto como el Diveria de Sentai. Sin que... Sí, 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 sí. Me cago los muertos. El ritmo de los Pokémon debido a ser una restauración de mezcla con las culturas. Sí, lo que tú quieras, pero me cago en Dios. Puto... Un boom-boom-boom y de la mierda. Que no soy... Últimamente he subido a muchos cazadores de Pokémon legendarios. ¿Qué se proponga? Gilipollas. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo lo hacemos, eh? Si es que me cago en todo, tío. Vale. Saragosa. ¿Dónde sopla el viento? Vale. Lo que tú digas. Vamos a investigar. ¿Esta señora qué coño quiere? Aquí hay otra buena Mercadona. Pero el Mercado Central puede encontrar los artículos más variados. Pero así se hace falta un buen cabazo en la Dolby. Vale. Dice, el Mercado Central es eso ahí arriba. Porque voy por el pueblo de la beca. ¿Qué pasa, Bayo? Bienvenido a Saragosa. Sí, lo que tú digas. Gilipollas. Cecilia. Me diga pintar cuadro y a restaurar obras de arte. De hecho, ahora mismo estoy a punto de restaurar un cuadro muy famoso de nuestro Señor Jesús Cristo. ¿Te llamas al combate para...? ¡Ay! Venga. Se viene, ¿eh? Ah, esta es la vieja que hizo lo del... Sí. Qué bueno, Gengar. Mirad el 35. A ver esta ahora cómo se da. Vale, vamos con Surf. Residuos. No ven, venenes. Largue, gente, yo. Quítame más y eso. Claro que sí. Mismo de... ¡No! Venga, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vete a la mierda. Vete a chuparla, hombre. Vete a chuparla, hombre. Vete a chuparla. Vete a chuparla de una manera. Me cago en los muertos. Vete a chuparla. Vete a chuparla. Vete a chuparla, hombre. Vete a chuparla, hombre. Vete a chuparla que me ha liado el cabrón. No, no. La hija de puta esta. Vete a la mierda, hombre. Vete a la mierda. Mismo de Tino. Joder. Vete a la mierda. Vete a la mierda a Starmi. Y encima, claro, claro Y yo saco a estarme porque soy retrasado mental Me va a ser un psíquico, un surf Claro que sí, y estoy muerto también, ¿no? Venga, mátamelo, aquí, venga, fiesta Ahí, de puta madre, golpe crítico Claro que sí, venga Yo, ya, ya no sé ni qué coño estoy haciendo Qué hija de puta, vale Eh... Luis, venga Vamos allá, Luis Alejandro Manto espejo, joder, joder Ray aurora Manto espejo Vale Pero que, pues, me... Pero que coño es esto, tío Estaurar todo Manto espejo, nada Qué asco, eh Más vale que me des algo bueno Como me da unas putas gafas de sal de mierda Rapidez Es que si he cargado Antonio O sea... No Tío, ya está Es que al gimnasio lo he perdido con esto El gimnasio lo he perdido aquí Psicocarga No me quita nada Pero yo así le quito Vete a la mierda, hombre ya Vete a la mierda Que me ha liado un rato Que me ha desmontado el equipo, tío Que me ha desmontado el equipo En un rato Que me ha desmontado el equipo En un rato, tío Smirgol Vamos con Azur por cambiar un poco Pero vamos Seguramente ahora tenga Yo que sé Puño y hielo Y me lo reviente Acróbata Me cago en Es que me cago en su puta madre Tío Y encima Saco el Stannoy Y yo claro que sí Saco a ¿Por qué no? Me lo duerme tío Me lo duerme Me lo duerme tío Me lo duerme Fijaos Blanco Verás lo que me va a hacer ahora Perforador o cualquier mierda Mega perforador Ya me pego un tiro Perforador 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 Claro que sí Claro que sí Venga ya Venga claro Venga venga Ahora Ahora tienes perforador también Claro que sí Venga 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 Estas cilipollas Perforador Claro Hombre No había otro ataque No Perforador Claro Hola Tengo perforador Soy Spiro Claro que sí Espora Me lo va a hacer otra vez Me lo va a hacer otra vez Me lo va a hacer otra puta vez Tío Que no puedo No puedo atacarle con este Contador Perforador Como me haga fijar blanco Estoy jodido Vale lleva dos perforadores ¿No? ¿No tienes ningún ataque de ataque? Spora fijar blanco Perforador ¿Y qué es el otro ¿Y qué es el otro? ¡Je! ¡Venga! Hostia Como me lo cargo en el puto pez Me parto la polla ¿Cuál es el otro ataque que tiene? Venga Perforador ¡Claro! Venga Atácamelo Que sí Hombre Claro Que sí Cada un golpe ¿Por qué no? ¿Por qué no señora? ¿Por qué no? Cada un golpe Sí Eso es lo que yo pensaba Venga Será Lleva tres perforadores Vamos a gastarlos todos Claro que sí Canto helado Tengo primero ¿Verdad? Sí Vale Crítico No sabía que tenía canto helado Tío Si no lo saco Me ha partido Que me ha roto el equipo Tío ¿Y ahora qué hago yo señora? Señora Vaya asusta a la mierda Gilipollas He sido un huevo de los días Demasiado Claro Me cambias todo lo que te tengo Pon putos mil vasos de mierda Vete a la mierda Hombre señora Vamos a ver con quién la ponemos el nombre Vete a las Que me ha Me ha follado ¿Eh? Me ha follado Pero literal A ver ¿De quién coño le pongo el nombre ahora? Vale Leinath 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 Pues Leinath Este es tu Pokémon Eh Tu Pokémon representa el equipo mío Muerto Que lo sepas La feira al PC Hostia Hostia Masacre Hostia Masacre ¿Y ahora qué hago yo? Si no puedo Que no puedo atacar a nadie Que Luis Alejandro no sirve para levelear Tío Que tengo que levelear ahora Ahora tengo que ponerme a levelear Señora Vaya asusta a la mierda Vaya asusta a la mierda Vaya asusta a la mierda Vamos a terminar de explorar esto Porque ya me están tocando La Los cojones Vaya asusta a la mierda Hombre Gilipollas Y ahora cago yo en el gimnasio Ahora cago yo en el gimnasio Con Un Pokémon de mierda Que me habrán dado El Smirgol este asqueroso A ver Pokémon A ver A ver Tenemos aquí un Smirgol Que es experto Según esto Por Antonio Que tiene el torrente A ver experto Que es polla Es así Dios que tengo Tengo aquí un Pokémon Que son Y a ver El Falasca este Tampoco Digas tú Que Foco interno Dios que tenía un equipo De la polla Y en dos combates De mierda Lo he perdido En dos combates De mierda Lo he perdido Vale Este también está muerto ¿Por qué no? Claro que sí Todos los fuertes Y este que tiene Franco tirador Claro que sí Vamos a ver Vamos a ver Ese Smirgol Que coño tiene Porque verás El Smirgol De mierda Que encima me ha dado Es nivel 5 Claro ¿Por qué vas a estar En mayor Encima con esquema Tío Es que encima Tienes puto esquema Es que no No aprenderá Puño fuego Por ejemplo O algún ataque De esos ¿Por qué? A ver A ver A ver El puto Smirgol Que aprende A ver ¿Y qué? Defensivo Ofensivo No he tenido Smirgol En mi puta vida Será Ataque ¿No? Defensa Ataque especial Malo Ataque bueno Aumenta el poder De ataques débiles Aumenta el poder De ataques débiles Eso para que No sé Porque me Mientras Tengo que ver Que coño Es esa Vale Vamos a empezar Carcinación ¿Puedes aprenderlo? Cosa que dudo No puedes Energy bola ¿Puedes aprenderlo? No puedes Ladrón Imagen Supongo que si podrás ¿No? No puedes Puño fuego Quizás Creo que aprende Todo por esquema ¿No? Si Aprende todo por esquema Pues ala Ya hemos muerto Esta mierda Gilipollas Asqueroso Ojo de puta Vale Tenemos a Luis Alejandro Aquí A Feran Con el cantorado Hostia No había sacado Luis Alejandro I En todo lo que Llevamos de serie ¿Eh? ¿Cómo me ha follado? Pero Pero bestial ¿Eh? Bestial Vuelve cuando lo necesite Lo necesito ya Vamos a ver Señor Aquí Aquí me da Espero que me de Otro Pokémon Por aquí Porque A ver Pues a ellos Pasamos el día Bailando Manolo Escobar Primero Pasamos el día Bailando Sí Lo que tú digas Lucía Nada Nada Vale Aquí hay otra ruta ¿Qué coño es esto? Señora Por aquí se sale La ruta catalana Más allá Barcelona Si queréis visitar Aprovecha Que todavía Se han separado De Iberia Vale Hay otra ruta Que espero que podamos Capturar Porque si no Estamos Ah no Por aquí Está la ruta Ruta catalana Vale Capturamos Un Pokémon Y lo dejamos aquí ¿Eh? Vamos a capturar Un Pokémon Y seguimos Luego explorándose A la cosa Porque si no Estamos jodidos Vale Venga 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 Tengo Tengo Pokémon ¿Verdad? ¿Qué es lo que me falta ya? Como no tengo Pokémon Que coño que coño tengo Hacendado 28 Vale A ver ¿Quién le puede quitar? Vamos a poner a Ferad De primeras Por si le puedo quitar Algo de vida Cosa que dudo No Mejor aún Vamos a evolucionar A Ferad Bueno No 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 Si 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 Vamos a evolucionarlo Porque de todas formas Lo tengo que evolucionar Porque si no Estamos jodidos Piedra Agua Revolucionamos a Ferad Para que me aguante más ¿El por qué? Porque si no Estamos en la mierda ¿O aguanta más Este Pokémon? Pues tú imagínate Acá intentando capturar Al Pokémon Que me salga En esta ruta Voy a morir Como pierda El Pokémon De esta ruta He perdido Como pierda El Pokémon De esta ruta He perdido Vamos a ver De todas formas Tengo que ir A seguir viendo Aquí Las ciudades que hay Vamos a ver Primer Pokémon De ruta Que es No he tenido Uno de estos Un duosio En mi puta vida Pero no le voy a hacer Un feo Vale Canto helado Otro canto helado No le hagas crítico Por favor Claro Si Un crítico Ya lo que te falta Es que lo mates Gilipollas Estamos fartos Y vamos a tirarle ya La La Hacendado Bol Madre mía Madre mía Madre mía Duosio No se ni Como evoluciona Duosio Ni que hace Duosio Ni que Poyas Prueba otra vez Duosio Divide dolor Vale Gracias Gracias Duosio Yo también Te quiero Muchísimo Yo también Te quiero Muchísimo Vale Mochila Vamos a tirar Otro Hacendado Bol Es que Tiene cara De ser Como Un Pokémon Counter De estos Vale Venga Uno Dos Tres Vale Muy bien Pues se va a llevar El nombre De otro Suscriptor Se va a llamar Se va a llamar Este chaval Se va a llamar Marquitos Salinas Juárez Pues se va a llamar Marquitos O he tenido yo Marquitos No, creo que no Y si lo he tenido Pues bueno Te lo llevas y ya está Tampoco sois muchos Así que Si repito alguna vez Pues ok Marquitos Tienes tu Pokémon Que espero que sea Puto clave Porque si no Estamos fábricos Datos No se daña Por tormenta Adrenal Y bonizo Bueno Premonición Psicocarga Esfuerzo Y divido Dolor Pues tampoco Te creas tú Bueno chicos Vamos a dejarlo Por aquí Con el culo Roto Mañana Seguimos Explorando Zaragoza Así que Un saludo Chicos Y a Cuidarse Alrighty Díaz Díaz